Luego de que de la Oficina de Tesorería Municipal saliera la propuesta de pagar el adeudo de 151 millones de pesos que el Ayuntamiento de Mazatlán mantiene con la firma Nafta Lubricantes, a través de un crédito bancario, el Seicela Bojorquez Mascareño, la síndico procuradora de Mazatlán, se ha pronunciado al respecto. Ante la posibilidad de que en los próximos días pueda votarse el tema, la funcionaria hace un llamado a sus compañeros de Cabildo para que esto no se tome a la ligera y se haga un análisis serio sobre las implicaciones que eso tendría para la ciudadanía. Primero se tiene que llevar a Cabildo y a nosotros entre todos revisar qué tan, este, porque es una carga que no vamos a llevar, porque quienes votamos a favor, quienes hacemos algo, los ciudadanos nos observan. Entonces tenemos que llevarla ahí a Cabildo y a partir de ahí ya decidir qué es lo mejor para el Ayuntamiento. Así no, es mucho dinero. Por su parte, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que es una cuestión que requiere de una respuesta pronta ante el requerimiento que hay de parte de un juez, pudiendo incluso llamar al Congreso del Estado para que apruebe la propuesta de financiamiento bancario. Es una deuda que dejaron, que se hizo por irresponsabilidad de algunos exalcaldes y fue creciendo, creciendo. Hoy un juez dio la orden de pagar, entonces hay que cumplir, pero no tenemos recursos para pagar. Eso es lo que están viendo los financieros, cómo va a poder pagar la deuda. Habrá algún préstamo. Lo que sea necesario, pero si no cumplimos, nosotros vamos a pagar las consecuencias de la irresponsabilidad. Lo que se tenga que hacer, lo vamos a hacer. El municipio sostuvo que se trata de un problema que fue heredado desde el 2012 cuando el gobierno municipal de aquel entonces otorgó un permiso irregular para construir una gasolinera, generándose la molestia de vecinos que derivó en una demanda contra el ayuntamiento por daños al negarse el establecimiento de la estación de carga de combustible que finalmente resultó a favor del particular. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.